Va a ser un placer escuchar al secretario de Servicios Parlamentarios, que es una de las autoridades de la Cámara, como parte de la Secretaría General, y va a hablar de un autor fundamental del mundo antiguo, que es Marco Tulio Cicerón. Su conferencia será el estoicismo de Marco Tulio Cicerón, y la clave de Cicerón es que él vivió en un tiempo fundamental de transformación de la ciudad antigua, que es algo que ya nos platicó también Fernando Muñoz en su extraordinario curso extraordinario, pero, valga la redundancia, Cicerón fue esa figura que atestiguó la disolución de la República y la transformación de eso, en lo que después, en manos de César Augusto, se transformó en el Imperio Romano, que es la matriz histórica vertebradora de Occidente y, por tanto, del mundo. Así que, el hecho de que vaya a hablar el secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados de México, de una figura que recuperó la tradición estoica, que tiene textos sobre las paradojas de los estoicos, que tradujo al griego, etcétera, en un contexto político como el que está viviendo en la República, tiene una trascendencia ciertamente histórica. Así que, agradezco que haya aceptado nuestra invitación el secretario, y les agradezco a todos su presencia, y le doy la palabra a la secretaria, y luego paso yo a dar la semblanza del secretario, y comenzamos esta extraordinaria sesión. Secretaria, por favor. ¿Me hago yo aquí un ladito? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, me da mucho gusto ver también, así como lo dijo Ismael, este salón completamente lleno. Yo sé que el secretario Hugo Rosas, pues bueno, es muy popular, muy querido, me da mucho gusto. Y sobre todo decirles que, pues la competencia está en el Auditorio Aurora Jiménez, y en un tema que es muy de moda, que está muy de moda, como es la hermana del orgullo, del orgullo gay, pues en este auditorio tenemos más personas que en el otro. Entonces, hoy día, el día de hoy, hay más interés en la Cámara de Diputados, en la filosofía, que en la Semana del Orgullo Gay. Eso es un contexto nada más, ¿no? Desde luego, nos da mucho gusto también que haya este tipo de expresiones aquí en la Cámara, ¿no? Y brevemente decirles que, Hugo, no es para que te pongas nervioso, sino para que pongas tu mejor cara. No nos acompañan solamente las personas que ves aquí de manera presencial, ¿no? Desde lunes, en el día de la inauguración, tuvimos 1.500 personas que estuvieron, no necesariamente en vivo, porque luego esto, ustedes saben que se queda colgado en las redes, entonces las personas después entran y ven lo que queda grabado, ¿no? Entonces, al día de hoy, 1.500 personas vieron la inauguración. Voy a dar nada más los números, lo más visto, ¿no? El martes, el curso Desde el Final de la Historia a la Plenitud de los Tiempos, Elementos para una Antropología Contemporánea, 961 personas estuvieron viendo este curso. Y el miércoles 29, el conversatorio desde las bibliotecas, el estoicismo y la cultura actual, tuvo 730 visitas, ¿no? Entonces, esto es en vivo, porque se está transmitiendo a través de Facebook, del Espacio Cultural San Lázaro, pero se queda ahí colgado, entonces a lo mejor ustedes pueden entrar ahorita y ver como poquitas personas que están ahí, pero a lo largo de los días, más gente lo va viendo, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo que estamos haciendo para que precisamente se alcance a más personas, porque estamos convencidos que la reflexión y la filosofía es la respuesta a muchos de nuestros problemas personales o existenciales. Muchas gracias, buenas tardes y buena jornada. Muchas gracias, secretaria. El licenciado Hugo Cristian Rosas de León es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, tiene especialidad en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Postgrado de la misma facultad, fue asesor jurídico, ni más ni menos, de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, de marzo de 2007 a agosto del 12, fue asesor jurídico, ni más ni menos, del senador Manuel Camacho Solís, de octubre de 2012 a 31 de octubre de 2014, cuando yo conocía a Hugo Rosas, coincidimos en que tuvimos la fortuna de conocer a Manuel Camacho, y yo recuerdo que le dije a mí, a quien me recuerda a Camacho, es a Cicerón, precisamente, ni más ni menos. La pregunta es saber quién es Julio César y quién es Augusto. Fue secretario técnico de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, de diciembre del 13 a octubre de 2014, fue secretario técnico del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República, de septiembre del 15 a marzo de 2017, fue secretario técnico del Bloque Parlamentario del PT Morena, en el Senado de la República, de abril de 2017 a agosto de 2018, y actualmente, lo sabemos todos, lo creemos todos, Hugo Rosas es el secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, secretario. Gracias. Muchas gracias, Isma, secretaria general, muchas gracias por tus amables palabras. Quiero también agradecer a todas las compañeras y compañeros que amablemente están dedicando una parte de su hora de comida para estar aquí, escuchar, hablar sobre filosofía y sobre la cultura. política. De verdad, les agradezco mucho esa disposición. Cuando Ismael, que es el director general del Espacio Cultural San Lázaro, me comentaba que iba a preparar el desarrollo de esta semana sobre estoicismo, amablemente me invita, y de manera recurrente siempre le digo que no porque no tengo tiempo, no porque no quiera de verdad, sino porque no tengo tiempo, pero en su nobleza, Ismael me volvió a invitar, a pesar de que siempre le decía que no. Y no podía desaprovechar la oportunidad por el tema, y además de que, como ustedes saben, estamos en receso y entonces podemos tener tiempo para hacer otras cosas, trabajar, trabajar, pero trabajar de otra manera. Entonces, me invita y le planteo que me gustaría hablar sobre Ciceron, porque dentro del estoicismo, como ustedes ya habrán escuchado a lo largo de estos días, son solamente dos casos de abogados destacados que son pensadores primordiales y exponentes elocuentes del estoicismo, especialmente del estoicismo medio. Habrán escuchado ustedes también en el curso sobre la introducción al estoicismo, que la clasificación que se ha hecho del desarrollo del estoicismo es el antiguo, el surgimiento en Grecia, en el siglo III, con Zenón, después el estoicismo intermedio y el estoicismo romano. Dentro de esa clasificación y dentro de la variedad de pensadores que abordan los temas relativos al estoicismo, destacan como abogados dos personas, dos exponentes, decía yo. Uno de ellos es Seneca y el otro Marco Tulio Cicerón. Pero quien fue abogado en toda la extensión de la palabra fue justamente Marco Tulio Cicerón. Y ese es el motivo por el cual preferí u opté por hablar de manera muy breve sobre la vida y sobre las aportaciones de Cicerón al pensamiento estoico. Cicerón nace en una región al sur de Italia en el año 106 a.C., si contabilizamos el calendario romano sería el año 647 desde la fundación de Roma. Cicerón no provenía de una familia noble, sino que el término en latín es homus nobus, hombre nuevo, aquel hombre que no provenía de una prosapia antigua, sino que su familia era producto de distintas parentelas y no había una sola línea de prosapia que la conectara, por ejemplo, con grandes figuras de la historia de la República Romana. Sin embargo, como todo hombre talentoso, Cicerón destacó por sus cualidades innatas y por la voluntad de preparación. ¿Qué fue lo que destacó la vida de Cicerón? Lo resumiría en dos palabras, o en dos términos, justamente la palabra y la política. La palabra porque fue un brillante orador, fue uno de los exponentes más acabados de la oratoria política y la oratoria forense, la oratoria en el litigio. Tan grande es su fama como orador que sus obras no sólo han trascendido estos dos mil años, más de dos mil años, desde que fueron concebidas intelectualmente por él, sino que también es recordado el estilo y el impacto que entre sus contemporáneos causaban sus discursos. Él se prepara en la vertiente jurídica, estudia leyes con uno de los mejores juristas de la época, estoy hablando del primer siglo antes de Cristo, con Marco Senio Ezebola, y le provee una sólida formación legal en el corpus vigente en Roma, pero la inquietud intelectual de Cicerón lo lleva no sólo a limitarse a los estudios legales, sino que también en sus viajes, él viaja a Rodas, viaja a Atenas, por distintas ciudades, ciudades-estado de Asia Menor, y estudia con distintos filósofos y algunos destacados representantes propiamente del estoicismo, Posidonio, por ejemplo, el propio Zenón, estudia retórica con Melón de Rodas. Si ustedes revisan cualquier libro de manera sumera sobre historia de filosofía, historia de la filosofía política, van a encontrar esos nombres que acabo de mencionar, y ellos fueron maestros de Cicerón. Eso es en cuanto a su formación. Regresa de su viaje, lo nombran, obviamente, el talento que tenía como orador, ya como escritor, también como poeta, he de mencionar que una faceta poco mencionada de Marco Tullo, si se no es que también fue poeta, pero la historia destacó, insisto, sus aportaciones y su talento como político y como orador, incluso hasta como filósofo, pero no como poeta, la historia se traga, las aportaciones de Cicerón como poeta, tal vez porque no fueron precisamente las más destacadas, pero tuvo esa faceta destacada. Posteriormente, cuando regresa de sus viajes de estudios, lo nombran Cuestor en Sicilia, y desempeña ese cargo, se encargaba sobre todo de impartir justicia menor, también de hacer cumplir ciertos mandatos de gobernanza en la vida cotidiana, de salvaguardar que hubiera una adecuada recaudación fiscal. Pero el hecho de que viviera en Sicilia por algún tiempo es fundamental para Cicerón el abogado. ¿Por qué razón? Lo conocen los sicilianos, tratan con él un tiempo, y eso hace que cuando él termina su cargo como su magistratura en Sicilia, habitantes de Sicilia lo buscan para que represente a la comunidad en una acusación en contra de un pretor que había fungido en la propia Sicilia, que era sumamente corrupto, un hombre venal, autoritario, sanguinario, y que la comunidad, la isla de Sicilia tenía un cúmulo de acusaciones y agravios en contra de esta persona que se llamaba Cayo Berrés. La comunidad estaba preocupada que hubiera impunidad en este hombre, porque resulta que Berrés, como todo hombre corrupto, era un hombre rico. Y desde entonces el dinero puede comprar justicia, y ese era el temor de los sicilianos. Sabían que el abogado de Berrés era Hortensio, uno de los mejores abogados litigantes de esa época, y la fama que había hecho, el prestigio que había adquirido de Cicerón como hombre elocuente, como hombre culto, preparado, conocedor de las leyes, hace que los sicilianos lo busquen como abogado para que lo represente en la acusación. Bueno, aquí hago un breve paréntesis para hablar de cómo era la abogacía en Roma, en estos años en los que vive Cicerón, en el primer siglo antes de Cristo. Usualmente, cuando se estudia la historia de la abogacía, del ejercicio, de postular causas ante una autoridad, se tiene como referencia, por ejemplo, Grecia, en la cual el abogado recababa las pruebas y las acumulaba para el cliente, para que él hiciera la defensa de Dios ante la autoridad que iba a impartir justicia. En Roma, triunfa la tradición de la palabra. La abogacía se convierte no sólo en el mero ejercicio de ser un investigador y un acumulador de evidencias lógicas que permitieran probar una causa, para también permitir que esa causa se convierta en una narración efectiva para ganar un pleito, para convencer a una autoridad que fallara en favor del postulante, ya sea del actor, de lo que ahora llamamos el actor o el demandado. Es por eso que ya destacaba justamente Marco Tulio Cicerón, y lo buscan los sicilianos para que lo represente. La pieza que él prepara para sostener la acusación en contra de Berrés nos llega hasta nuestros días, no sólo hay distintos análisis sobre la misma, sino que constituye una pieza fundamental de la oratoria forense. He de mencionar que, desde luego, el litigio no lo gana Marco Tulio Cicerón con la mera exposición elocuente en un solo acto, sino que ocupa varias semanas en hacer investigaciones, recabar evidencias con los pobladores, testimonios, y todo eso lo condensa, lo conecta y lo convierte en una narración implacable que permite acreditar que Berrés era efectivamente no sólo un hombre corrupto, que había saqueado las arcas públicas de Sicilia, sino que también había cometido varios delitos de lesa majestad. Ese caso lo catapulta a la fama a Marco Tulio Cicerón como abogado, y es donde encarna él la esencia del abogado, que es la que quiero destacar en este momento, sabiendo que hay compañeras y compañeros que son abogados y otros compañeros colaboradores de la Cámara que no lo son. Pero esa debe ser la esencia del abogado postulante, siempre pelear por la justicia, siempre buscar la verdad y que le toque a cada quien lo suyo en una cuestión, en un litigio que está siendo dirimido ante una autoridad. Eso lo tenía muy claro Marco Tulio Cicerón, y generalmente él asumía litigios de lo que llamamos ahora alto impacto político, defendía a los personajes públicos y políticos relevantes, acusados de malversación de fondos, de corrupción, en fin, pero tenía él la conciencia de que había que creerle a la persona a la que él defendía. En muchas ocasiones, la gran cantidad de ocasiones, Marco Tulio Cicerón litigaba lo que se conoce en la jerga de litigio como pro bono, no cobraba los honorarios. Y eso también me hace destacar otro de los rasgos que los abogados en estos días, de cualquier nacionalidad, no sólo en México, que siempre debemos de procurar defender un asunto de manera gratuita. ¿Por qué? Porque eso nos permite defender al desprotegido, al vulnerable, al débil. En Estados Unidos, como seguramente muchos de ustedes saben, las barras de abogados locales obligan a los despachos, a las firmas legales, que lleven al menos un asunto pro bono al año. Lamentablemente en México tenemos una organización del ejercicio profesional de la abogacía completamente distinto, y pues hay de todo, no es el tema de esta conversación y no voy a hablar del maltrecho prestigio que pueden tener o podemos tener los abogados. Destaca, me insisto, Marco Tulio Cicerón, por ser un abogado que lucha como litigante por lo justo y que además procura siempre atender causas en las que litigue, hable a favor del desprotegido, de la persona vulnerable. Pero esa es la faceta como litigante de Roma. Y Marco Tulio Cicerón, decía yo, que trasladaba sus convicciones como litigante a sus convicciones políticas en el ejercicio del servicio público o de la función pública. ¿Por qué razón? Porque Marco Tulio Cicerón siempre fue un ferviente defensor de la República, fue un ferviente defensor de las libertades de las personas y creía en la República como una forma de ejercer el gobierno de manera racional. Incluso en sus defensas sobre la República podemos detectar destellos que ahora de manera fácil podemos identificar como componentes del constitucionalismo. Legitimidad del poder público, racionalidad en el ejercicio del poder, protección de los derechos de las personas, evitar la concentración de poder. Esas características de la República que procuraba Marco Tulio Cicerón son fácilmente reconocibles por cualquier persona en estos tiempos, porque eso es lo que esperamos del ejercicio gubernamental, que esas sean los componentes de un gobierno, las cualidades tanto en su constitución como en su ejercicio. Lamentablemente, como bien reseñaba Ismael, Marco Tulio Cicerón vive en una etapa de descomposición de la República Romana, envuelta entre distintas guerras civiles y no pretendo aquí decir una verdad absoluta, solo formula una mera hipótesis que varios historiadores repiten. ¿Por qué la República Romana resiste durante varios siglos una estabilidad en su conformación, en donde podía ser ejercido el poder por los cónsules y que se degenerara en una dictadura? Porque el imperio estaba creciendo, porque Roma seguía avanzando territorialmente y convirtiéndose en un imperio, pero en el siglo I antes de Cristo alcanza una de sus mayores extensiones territoriales y en consecuencia la cauda de recursos a las arcas romanas fluye de manera más abundante. Entonces, el poder político se convierte ya en un botín sumamente apetitoso para la clase política y ya no quieren compartir el poder. Esa composición del poder en la República, en la cual la aristocracia podía, se representaba en el Senado, el componente democrático en los comicios, en el comicio de la plebe, y la monarquía en el consulado, ya no es rentable, ya no es apetecible, ya no es defendible y ya no es aceptada por las élites políticas de Roma que buscan hacerse con el poder de manera absoluta. Es por eso que suceden distintas guerras civiles, la que le corresponde vivir en primer término a Cicerón como partícipe, es la que ocurre entre Pompeyo y Julio César, ambos cónsules, y en las que se disputan el poder y asumirse como dictadores. No lo decían así, pero desde luego apelaban al apoyo popular para concentrar todas las fusiones que antes estaban divididos entre ambos, insisto, como cónsules. Marco Tulo Cicerón, ya en esa época, estoy hablando de la guerra civil y para esto es el año 51 a.C., ya era el abogado brillante y famoso del que he hablado, era ya el funcionario público experimentado y el orador reconocido. Contaba en ese entonces poco más de 50 años, 55 años, y Marco Tulo Cicerón se decanta por apoyar a Pompeyo, no a Julio César. Como podrán imaginarse, escogió el bando equivocado. Al triunfo de Julio César, Marco Tulo Cicerón se exilia, no sólo por su protección personal y porque él había decidido apoyar al adversario del dictador triunfante, sino porque él decidía, él había decidido defender la república y luchar por ella, aún fuera de ella, aún exiliado, a través de lo que mejor hacía, a través de su palabra y de la pluma. Durante toda la dictadura de Julio César, Marco Tulo Cicerón tiene un perfil bajo, sigue ejerciendo como litigante. He de mencionar, y esto no lo digo en demérito, desde luego, de nuestro personaje, de Marco Tulo Cicerón, a la par que ejercía las funciones públicas que he mencionado, se desempeñaba también como abogado. No había en esa época leyes de conflictos de interés. De hecho, entre nosotros las leyes de conflictos de interés también son relativamente nuevas. Podría haber conflictos de interés, pero no estaban regulados. En fin, continúa con su carrera como litigante, sigue ejerciendo la abogacía, sigue escribiendo y decide mantener un perfil bajo para no despertar los odios y las inquinas propias de una lucha política tan violenta como fue esa guerra civil que comenzaba a desgarrar a la República Romana. Al asesinato de Julio César en el año 44, antes de Cristo, en el famoso Idus de marzo que en nuestro calendario corresponde al 15 de marzo. Marco Tulio Cicerón comete un error de apreciación. No condena el asesinato e intenta congraciarse o al menos defender, justificar el asesinato de Julio César. Como saben, Julio César había adoptado a Octavio Augusto, que después se convertiría en el primer emperador romano como César Augusto, era entonces un joven, un muchacho, y Marco Tulio Cicerón empieza a cometer una serie de errores políticos y de trato que al final sellaron su trágico destino. Se refería a César Augusto como muy joven, un muchacho inexperto, que había que alejarlo del poder. Los múltiples enemigos de Marco Tulio Cicerón, ni tardes ni perezosos, llevaron esos dichos a los oídos del joven heredero de Julio César, pero además Cicerón tenía un conflicto soterrado con otro personaje muy relevante de esta crisis política que es Marco Antonio. El general corrupto, perverso, que le había servido a Julio César, detestaba a Cicerón justamente por la defensa tan férrea que siempre él hizo de evitar la concentración del poder en una persona y sabía que cualquiera que aspirara a hacerse con el poder absoluto en Roma iba a ser víctima del esgrima intelectual oratorio y verbal, oratorio y en la pluma de Cicerón. Marco Antonio comienza un complot para desprestigiar a Marco Tulio Cicerón, intenta conspirar su asesinato, no lo logra y Cicerón a raíz de esto compone una de sus piezas oratorias más famosas, la otra que no la mencioné, perdón, que es las catalinarias en contra de un magistrado corrupto que antes recién había sido nombrado como cónsul Cicerón, me regreso 10 años, había intentado dar un golpe de estado y hacerse con el poder de manera absoluta y convertirse en cónsul catalino, esa es una de sus piezas oratorias en el Senado más famosas, la segunda es la que compone en contra de Marco Antonio, las filípicas, son 14, pero eso sella, insisto, el destino trágico de Cicerón, se ordena su asesinato, pero no sólo se ordena su asesinato, sino que se ordena de la manera en la cual un régimen de descomposición política, un régimen venal, corrupto, lo hace en contra de sus enemigos, que sea con saña, se ordena el asesinato de Cicerón y es ejecutado cortándole la cabeza y las manos, sabiendo que era justamente la cabeza y su boca a través de la cual se dirigía en contra de sus enemigos y la cual más lastimaba a esos enemigos y también las manos en referencia a la pluma que tantas hojas y tantas palabras había escrito demoliendo y acusando y señalando la corrupción de las personas que se aprovechaban del poder en su beneficio. Esto ocurre en el año 43 antes de Cristo y esto me lleva al final de la vida en esta breve charla de Marco Tulio Cicerón hablar de cuál es la relación que su vida, su obra tiene con el estoicismo. Marco Tulio Cicerón, varios autores señalan que más que pertenecer a la escuela estoica pertenece a la escuela ecléctica porque abreva de las obras de Platón, de Aristóteles y también desde luego de sus maestros estoicos que ya he mencionado. En mi concepto Marco Tulio Cicerón convierte el estoicismo que era una concepción de vida individual en una convicción política, en una convicción colectiva. Él convierte todo ese bagaje intelectual que compone al estoicismo en valores públicos en defensa de la república. Insisto, si tuviéramos que caracterizar a Marco Tulio Cicerón en estos días sería un constitucionalista y sería un demócrata. Un demócrata que luchó en contra del abuso del poder, que luchó por la república y que además como hombre de leyes, como abogado, luchó para favorecer, para proteger a los débiles, para proteger la verdad y es así como el estoicismo, todo lo que hemos escuchado acerca de esas convicciones personales, esa concepción del mundo, el estoicismo como ética lo eleva a valor público y a forma de comportamiento de un régimen político. Muchas gracias a todas y a todos por su paciencia, por su atención y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias secretario por esta conferencia. Quiero abrirla, abramos la asamblea para iniciar coloquio, quien quisiera hacer un comentario, siéntase con la libertad para ello. No sé si hay micrófono, por ahí tenemos micrófono, sí, allá está. Alguien que quisiera intervenir. Ahora que está lleno el auditorio. Digo porque en línea hay muchos, pero no pueden intervenir, ¿verdad? Allá. Maestro Gilblardo. Sí, ¿verdad? Sí, servidor. Muy bien. Buenas tardes. Maestro Hugo, en su disertación estoy relacionándola con lo que hoy por la mañana veíamos acerca del pensamiento de Seneca y Cicerón. Y una de las frases que tomé nota por la mañana es que la palabra, no atribuyéndolo quizá al propio Cicerón, pero sí a la filosofía que estamos ahorita tratando de entender, ¿sí? Y sobre todo relacionándola con el trabajo legislativo. Nos decían que la palabra no es la cosa sino una representación, ¿sí? entonces y sobre todo también nos decían que lo importante de el quehacer es el digamos el oficio que tenemos. Y relaciono esto con el oficio que tenía Cicerón. El oficio nos implica y nos exige el cumplimiento de deberes, de deberes. el oficio de Cicerón como usted lo señaló, escritor y sobre todo un orador, ¿verdad? Palabra y escritura se relaciona con la última parte que usted señaló, valores públicos en defensa de la república y trayéndolo al momento actual valores públicos en defensa de lo que del bien común digamos. En este caso el beneficio para la para la sociedad, ¿sí? Es ahora que que relaciono más y y me convenzo más de la de la utilidad de esta filosofía al decirnos y subrayarnos a usted usted que Cicerón digamos en la última etapa de su vida, no en la última pero sí abrevó en algunos escritores sobre todo griegos, Zenón sobre todo Seneca quizá, sí relaciono la utilidad que puede representar esta filosofía, el cumplimiento de nuestro deber en función del oficio que tenemos y si somos investigadores pues vamos a aplicarlo estos valores públicos. Es mi reflexión y le agradezco su interesante conferencia. Gracias Ismael. Muchas gracias maestro Gilardo. Creo que podemos advertir de esta breve charla que la figura de Cicerón es sumamente poderosa, es sumamente poderosa para distintos ámbitos profesionales, para distintos intereses intelectuales, para el historiador, para el filósofo, para el político, para el abogado y creo que esa potencia intelectual y esa elaboración intelectual de sus ideas, de sus concepciones éticas, políticas, es lo que ha permitido que la figura trascienda esos dos mil años y después de todos esos dos milenios en los que de manera atroces ejecutado sigamos hablando de él. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema de nuestro tiempo en nuestro país, sobre todo en nuestro país, el abuso del poder. Me atrevo a decir que los veinticinco siglos de historia política, si consideramos desde la antigüedad griega, los escritos de… perdón, acabo de… ya estaba a punto de cometer una prifida, iba a decir los escritos de Sócrates, Sócrates fue un ágrafo, al igual que Jesucristo, no escribió nada, lo que sabemos de Sócrates desde luego es por Platón en sus diálogos, pero desde las reflexiones socráticas y podemos irnos un poco atrás, en fin, será cuestión de opiniones con los presocráticos, los sofistas, pero en todas permea, cuando se habla de ideas políticas, cuál es la mejor forma de ejercer el gobierno, cómo se ejerce de mejor manera el fenómeno de la dominación y esos 25 siglos de historia han oscilado y ha habido conflictos, hasta me atrevo a decir que es una lucha dialéctica entre los que justifican el poder absoluto con una finalidad utilitarista para mantener la estabilidad y los que defienden el poder legítimamente adquirido, concebido y democráticamente ejercido, como respetando las libertades de las personas y limitándose de acuerdo a un sistema de competencias o de atribuciones o de deberes legales, eso es lo que permea en las ideas de Cicerón cuando defiende la república y eso es lo que va a permear, insisto, en esos 2000 años de historia de las ideas políticas y de hecho podemos establecer una secuencia muy simple, hay contradicciones, hay conflictos y después hay concepciones ideológicas que tratan de explicar lo que pasó y después se revierte el fenómeno, hay concepciones ideológicas o intelectuales que tratan de cuestionar el orden establecido si es un orden no aceptable y después viene la resistencia apoyada en esa concepción intelectual, entonces yo maestro le agradezco su comentario, me permite hacer también esta breve reflexión sobre el porqué de la trascendencia de las ideas políticas de Cicerón, gracias maestro. Muchas gracias secretario, adelante. Es muy vasta la obra de Cicerón, en verdad, y aborda muchos temas de la vida política y de la vida cotidiana y su ética es fundamental. Hay algo que a mí siempre me ha interesado y que me hace reflexionar que dice pedir a los amigos sólo lo honesto y hacer por ellos sólo lo honesto. Eso es determinante en lo que él siempre procuraba en una vida tan corrompida que le tocó vivir. Era solamente un punto a tocar. Muchas gracias. En efecto, imagínense ustedes la Roma del último siglo antes de Cristo, una ciudad populosa, ya a punto de convertirse, ya con la vastedad territorial de un imperio, pero con una clase política compleja, compuesta, en muchos casos corrupta, pero con un acelerado proceso de degradación respecto a lo que había sido la República Romana. Entonces, imagínense el impacto que eso le producía a una personalidad y a una mente como la de Cicerón, que justamente él se había formado intelectualmente en el cuestionamiento a ese proceso de degradación, a ese proceso de autoritarismo y a ese proceso de corrupción de la vida pública. Qué bueno que mencione usted los aspectos cotidianos que intelectualmente se ocupó Cicerón, porque justamente ese equilibrio y esa mesura en la conducta tanto colectiva de un cuerpo político como individual, eso era lo que caracterizaba su obra y había escrito también sobre temas de la vida cotidiana. He de mencionar que justamente por la vastedad no los abordé, quería yo resaltar la trascendencia y el impacto de sus ideas políticas, porque es impresionante que una persona, que una mente logra atravesar la línea del tiempo y dos mil años y sigamos hablando de lo que escribió, de lo que dijo y de cómo pensaba, de lo que pensó y eso lo hacen solamente, insisto, inteligencias sumamente potentes que comprenden perfectamente la realidad en la que viven y advierten a lo que se puede convertir e intentan o transformarlo o detenerlo y creo que ese es también el otro mérito intelectual de Cicerón, el temor, el miedo a lo que podía pasar y que finalmente ocurrió, mencionaba Isma y todos lo sabemos, se extingue la república y César Augusto se convierte en emperador y se concentra el poder de manera absoluta y esa forma de organización equilibrada en la cual el poder no se puede concentrar en una sola persona queda extinguida y no digo que la democracia pueda ser la forma de organización política terminal pero es la mejor que conocemos porque permite insisto que el poder se ejerza de manera racional y que el poder sea limitado y esa era otra de las preocupaciones también del Cicerón que el poder no se concentrara para que fuera justamente limitado gracias también por su comentario ¿Alguien más? Todas estas cuestiones que estamos abordando a la luz de la extraordinaria conferencia del secretario me hace pensar en lo que podría ser una de las preguntas concluyentes de estos encuentros no una respuesta pero sí una pregunta atendiendo sobre todo al título del encuentro virtud y razón en la plenitud de los tiempos una pregunta podría ser y sobre todo dada el lugar donde estamos haciendo este encuentro una pregunta podría ser si la política es el ámbito propicio para el ejercicio de la virtud muchos podrían pensar que no que la política es el ámbito de la no virtud la política al ser el ámbito del poder y del gobierno es el ámbito de la corrupción de la dominación del engaño de la mentira política etcétera muchas tradiciones que quieren hacer pensar que en la sociedad civil es donde está la virtud y en la sociedad política es donde está la corrupción pues nos da una respuesta pero la respuesta que daría Cicerón es que no es que la política sí es el ámbito en donde se puede o se puede o se debe intentar ejercer la virtud exacto la templanza era donde radicaba en el concepto de templanza es donde radica eso que está señalando que ahí es donde radica la virtud en el político en su templanza en ese en ese arte de saber la bueno parafraseando Aristóteles la justa medialía exactamente Isma yo me voy a subir al tranvía de tu pregunta quiero compartirles una reflexión es muy aguda la pregunta que haces Isma y otra vez es una pregunta muy vigente en nuestros tiempos usualmente basta con que platiquemos con cualquier vecino con cualquier amigo que no trabaje en el servicio público que se desempeña laboralmente en otro ámbito y hablará pestes de la clase política hablará pestes de la política y dirá justamente lo que mencionas Ismael que el ámbito natural de la corrupción es justamente el ambiente político no porque su servidor tenga una responsabilidad aquí o porque esté yo hablando aquí con ustedes y esté abusando de su paciencia voy a decir que esa concepción es errónea es una concepción forjada y motivada pero eso no la hace certera podemos especular que se entiende por política puede ser la política como grilla y discúlpeme la expresión coloquial pero la política también puede ser gobierno la política puede ser negociación construcción de un acuerdo pero la política también es una especie de pedagogía social lograr comunicarle a la sociedad los problemas colectivos esa es otra de las elevadas concepciones de la política no sólo legitimar la forma en la que se conducen los asuntos públicos y se resuelven los conflictos colectivos sino también cómo se logra explicar a las personas los problemas colectivos en México eso nos parece sumamente raro insisto justamente porque predomina un ambiente de antipolítica quiero aprovechar para recomendarles una lectura que es un ensayo muy delgadito muy breve del maestro José Wandelberg que se llama la democracia como problema él explica que todo el discurso público todas las reflexiones académicas todos los procesos de reforma todos los apaciguamientos de conflictos políticos en el último cuarto del siglo XX tenían como meta la transición democrática y ese era el puerto de llegar esa era la meta y pareciera que al ser la meta largamente anhelada de manera mágica se iban a solucionar todos estos problemas con el arribo de la transición a la democracia hay muchas opiniones de cuando ocurrió la transición a la democracia si en el 82 cuando fue la crisis y la quiebra financiera del Estado mexicano en el 88 con las controvertidas elecciones de ese año o en el 97 cuando el partido hegemónico pierde la mayoría aquí en la Cámara de Diputados o en el 2000 cuando ese mismo partido pierde la presidencia de la República pueden ustedes adoptar la opinión que consideren más certera pero el caso es que cuando llega la transición a la democracia cambia radicalmente el sistema de partidos y lo que tanto nos decían como meta pareciera que lo estamos viviendo y dice José Wanderbeck pues vivimos con mayor a partir de ese año seguía la inseguridad la falta de crecimiento económico la desigualdad la corrupción no se vino a convertir la democracia en la solución que se nos anunciaba y eso produjo un efecto en la sociedad mexicana en las dos primeras décadas del siglo XX es justamente la antipolítica se reforzó el discurso de la antipolítica justamente como el rechazo a todo lo que tenga que ver con la actividad política de manera inmediata hablar de política la reacción del ciudadano era desprestigio corrupción holgazanería ineficacia incluso hasta se llegó a la concepción que era necesario crear un modelo de gobernanza para el Estado que fuera como una empresa hasta eso es extremo justamente buscando una identidad de cómo ejercer el poder público y también por la falta de credibilidad del poder público he de mencionarles y esta es una opinión que quiero vertirles y no quiero dejar de recomendarles insisto la lectura del maestro José Wondelberg que la antipolítica tiene un efecto de espiral porque lo que hace lo que refuerza es justamente la propia antipolítica perdón si parece absurdo esta afirmación pero quiero explicarla la antipolítica se vuelve autosustentable porque aleja o el ciudadano se aleja de los asuntos públicos y deja de participar en los asuntos y deja de interesarse porque dice son corruptos son araganes son argazanes todos son iguales y se aleja y deja de participar entonces como los ciudadanos se alejan no saben no saben qué pasa en el ejercicio del poder público no quiero establecer comparaciones odiosas respecto a otros países pero el fenómeno de la antipolítica llega a producir incluso que hasta muchas personas no saben quién es su diputado local o su diputado federal para pedirle cuentas de lo que les prometió en campaña porque están alejados entonces la antipolítica se vuelve antiosustentable porque esa clase política venal puede seguir actuando en las sombras de manera opaca porque los ciudadanos no los vigilan los ciudadanos no participan y los ciudadanos rara vez van a ejercer el castigo o el premio que les da su voto en las elecciones creo que y a propósito de la pregunta la política si la concebimos como pedagogía social busca también explicar los problemas colectivos romper esa concepción de que los problemas públicos son solamente para los enterados y que los ciudadanos no se deben de meter no la labor de los que tienen responsabilidades públicas o responsabilidades representativas es ejercer esa especie de pedagogía social pedagogía política para que esos problemas colectivos sean comprendidos por la sociedad y también puedan ensayarse posibilidades de solución esa es otra de las concepciones virtuosas de la política y no porque estemos hablando de eso pero también está presente en Cicerón porque en su elocuencia buscaba comunicar y él sabía que si lograba comunicar se lograba entender y si se lograba entender se lograba convencer gracias aquí aplica la de Trotsky secretario cuando decía aunque a ti no te importe la política tú sí le importas a ella ¿verdad? bien ¿hay alguna otra pregunta o comentario que quisieran hacernos? siendo así yo le agradezco muchísimo al secretario de servicios parlamentarios Hugo Rosas por habernos compartido esta conferencia tan extraordinaria elocuente y además dicha así a capela así que desde luego con toda la preparación procedente muchas gracias secretario gracias a todos ustedes y no quiero dejar de invitarlos por favor a las 6 de la tarde en un ratito unos 40 minutos la tercera parte del curso extraordinario que está impartiendo el doctor Fernando Muñoz desde el fin de la historia la plenitud de los tiempos elementos para una antropología contemporánea que ha resultado un conjunto de conferencias extraordinario y hoy concluye y bueno invitarlos también a todos mañana mañana tendremos los conversatorios desde las bibliotecas también muy interesante lo que está planteándose y después tendremos ya las conclusiones de este congreso de filosofía que hemos hecho aquí en Cámara de Diputados gracias a todos nos vemos a las 6 por favor no se vayan buena tarde gracias secretario solo quiero aprovechar unos segundos para agradecerte Ismael y felicitarte por esta noble iniciativa decía yo en la inauguración de este evento y después lo platicábamos Ismael y yo que recordaba la frase de un servidor público de un mexicano excepcional que fue Manuel Camacho Solis en ese momento no mencionaba yo su nombre pero tuve el privilegio de conocerlo y colaborar con él y entre tantos gestos nobles que tuvo hacia mi persona platicaba cuestiones que eran para mí verdaderamente trascendentales por la agudeza y la inteligencia que tenía el licenciado Manuel Camacho y mencionaba yo la inauguración de este evento que él me contó cuando en una ocasión platicó con el rector de la Universidad de Harvard y decía que la Universidad de Harvard tiene prestigio y tiene mucha demanda y tiene ese prestigio mundial por la solidez de sus investigaciones pero porque parte de una premisa porque siempre están investigando lo que en ningún lugar se está investigando cosas que les pueden parecer un verdadero disparate a cualquier otra persona ahí lo están investigando y eso es innovación desde luego tiene una finalidad pero lo mencionaba yo de esta forma porque esto es inédito en la Cámara de Diputados y contribuye de manera decisiva a revertir el tema del que charlábamos hace un momento la antipolítica que este recinto legislativo que es una representación política durante mucho tiempo compartí esas características negativas que yo mencionaba y que ahora no sólo se hayan tomado decisiones administrativas racionales o adecuadas como reducir el gasto o la austeridad en fin pero que por ejemplo estemos hablando de filosofía o del estoicismo cuando existía la y perdón por decirlo de esta forma quiero ser muy cuidadoso pero recordarán ustedes hace unos 15 20 años el ejercicio que procuraban algunos comunicadores o reporteros que abordaban algún diputado saliendo del salón de sesión de sesión oiga cuántos artículos tiene la constitución y todos hasta brillaban alguno lo decía pero obviamente eso no era lo que importaba lo que importaba si de 10 8 o 7 lo lograban decir no importaba lo que importaban eran los 3 que no sabían y eso era lo que se exhibía si ahora podemos generar este tipo de reflexiones y mandar también el mensaje de que en la Cámara de Diputados o en sus centros de estudios se genera conocimientos hace reflexiones no sólo legislativas sino reflexiones políticas históricas e insisto estamos platicando de las concepciones ideológicas e intelectuales de un romano que vivió hace más de 2 mil años creo que algo importante está pasando y algo está cambiando que bueno que está pasando y de verdad muchas gracias por ser parte de eso buenas tardes y gracias 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 no 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 que amable gracias 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 oye tienes la otra congresa me encantaría quedarme tengo allá una hora de cosas ¿a qué hora se acaba? de 6 a 8 es de 6 a 8 ahí se me puedo dar una escapada gracias amigo te lo aprecio de verdad gracias gracias por tu paciencia sobre todo gracias gracias Gracias. Gracias.